Alma, si tanto te he herido, ¿por qué te digas al olvido? ¿Por qué prefieras que ahora le has perdido? Busca a lo que has querido, y el alma que murió. Vives indúdeme de triste, y sé que nunca mereciste pagar con venas. Tu jugador es de buena, tan bueno como fuiste, por amor. Tu jugador fue, después de una vez, lo que después, lo que deseé. De que al final, con un cadenero, fue noche amarga del corazón. De esas largas, vuelvo a tu antiguo ilusión. Un dolor, que me una vida, llega la vida, trae todo amor. Un dolor, que me una vida, trae todo amor. Un dolor, que me una vida, trae todo amor. ¿Por qué te digas al olvido? ¿Por qué prefieras que ahora le has perdido? Busca a lo que has querido, y el alma que murió. Vives indúdeme de triste, y sé que nunca mereciste pagar con venas. Tu jugador es de buena, tan bueno como fuiste, por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!